Enero 27 Y maligna contra él para evitar que se convierta en rey Tras reconocer su pecado, David pasa a considerar los méritos de su causa presente Conviene que los siervos de Dios se comporten de forma parecida a David cuando sufren el acoso de los valvados Tras haber lamentado sus pecados y haber acudido humildemente a Dios en busca de misericordia Pueden fijar ahora la mirada en la causa más inmediata y manifiesta de su afición y rogar a Dios que les ayude Cuando sufren un maltrato inmerecido, especialmente en oposición a la verdad de Dios Deberían sentirse nuevemente animados por la certidumbre de que Dios cumplirá sus promesas de ayudarles ante esos pérdidos actos De no haber sido así en el caso de David, podría parecer como si solicitara estas cosas sin fundamento algún En vista de que había perdido la aprobación y la ayuda de Dios al ofenderlo Sin embargo, David estaba convencido de no haber perdido por entero el favor de Dios Y que la decisión de Dios de convertirlo en rey sería vigente De tal forma que se permitió aguardar una conclusión favorable de la prueba que estaba sufriendo Cuando compara a Dios con el escudo, David quiere decir que el poder de Dios le defiende También afirma que Dios es su gloria porque Dios mantendría y defendería la dignidad regia que le había otorgado Por eso David se muestra tan valiente como para afirmar que puede caminar con la frente alta Meditación La conciencia de ser pecadores no debiera ser impedimento para que luchemos por la verdad de Dios Si la acusación del pecado bastase para silenciar a los hijos de Dios No quedaría nadie para predicar su verdad Una vez confesado nuestro pecado, no deberíamos tener declarar la justicia de nuestra causa Y avanzar, pero estrechados con la fortaleza de Dios Enero 27 El llamado de Dios a obedecerle es por gracia En este llamado, Él te rescata de ti mismo Todos somos esclavos La pregunta es, ¿de quién o de qué? Todos estamos dispuestos a hacer sacrificios La pregunta es, ¿a quién o para qué? Todos seguimos reglas La pregunta es, ¿de quién o para qué? Todos le damos el corazón a algo La pregunta es, ¿a quién o a qué? No fuimos fabricados para ser libres Si por libertad nos referimos a una vida independiente y a tu suficiente Fuimos creados por Dios para estar conectados a algo mucho más grande que nosotros mismos Fuimos diseñados para que nuestras vidas fueran organizadas y dirigidas por un calendario más grande que nuestros propios deseos y metas personales Fuimos labrados cuidadosamente por Dios para tener cada aspecto de nuestra persona conectada a Él y a sus planes para nosotros Y cuando lo rechazamos, no vivimos en autonomía Siempre lo reemplazamos con algo o alguien Dios, en su gracia, no te deja libre Ya que sabe que no serías libre en verdad Tú y yo volveríamos a esclavizarnos tan rápido como nos liberamos La triste realidad es que no nos toma mucho tiempo esclavizarnos a la persona o a la cosa que funciona como nuestro Mesías sustituto Entonces, ¿qué te ofrece la gracia? La esclavitud más satisfactoria y maravillosa del mundo Aquel que es la definición perfecta del amor La sabiduría, la misericordia y el poder nos hace sus esclavos Aquel que es el único capaz de darnos vida Esclaviza nuestro corazón hacia Él Su autoridad absoluta sobre cada área de nuestra vida No es pesada o abrumadora, sino llena de gracia y vida Dios nos libera de nuestra esclavitud aquello que no es verdadero Y que no cumple lo que promete Nos protege de buscar esperanza donde no puede ser hallada Su llamado a obedecerlo es una herramienta de su gracia salvífica Él sabe que nuestras resoluciones duran muy poco tiempo También conoce que nuestros ojos y nuestros corazones son desleales y vagabundos Es por eso que nos manda a someternos bajo su yugo Para que no subamos a otros amos Pablo le obedijo bien en Romanos 6.22 Pero ahora que han sido liberados del pecado Y que han puesto al servicio de Dios Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna El llamado de Dios a obedecerlo no arruina tu vida Es un medio para proteger la vida que sólo Él te puede dar Para profundizar y ser alentado Romanos 5.1-11 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!